Encapuchados y fuertemente armados, descienden de esta mototaxi para encañonar a sus víctimas. Con el arma siempre en alto, este delincuente espera que sus demás compinches terminen el plan delictivo en la otra parte de la calle, mientras que él aprovecha para quitarle el celular al conductor de la unidad. Es justamente en este punto donde se encontraba la camioneta de los trabajadores de Cálida, pero lo que no logra captar la cámara de seguridad, ubicada en la cuadra 8 del Girón Piura, aquí en Comas, es el momento en que estos obreros se encontraban trabajando justamente en este punto, haciendo una instalación cuando estos delincuentes llegan y les roban todas sus herramientas, en todo momento apuntándolos con su arma de fuego directamente al cuerpo. Vinieron una moto, dos sujetos con pistola, se la llevaron un martillo y un celular. ¿Y el rotomartillo qué precio tiene? Seis mil soles, y el celular te da como 500 soles, de herramientas más el martillo, más que todo el martillo. Ah, se lo agarraron el martillo, se lo llevaron, y de ahí vienen, nada, solamente puntadas, no se muevan, no se muevan, no se muevan porque no va a pasar nada, se lo llevaron las cosas nomás. Tal como logra detectar la cámara de vigilancia, la moto en donde se trasladaban estos delincuentes no tenía placa de rodaje. Justo los trabajadores de Cálida estaban haciendo un trabajo acá al vecino, estaban, es más, ahí pueden apreciar que lo han dejado a medias el trabajo. Cuando viene la moto sin placa, bajan dos tipos, uno apunta al chofer, le roba los celulares, y mientras la otra persona está que le roba la maquinaria aquí, ¿no? Incluso antes de retirarse con lo robado, se logra ver cómo uno de estos asaltantes lanza un objeto contra una de las viviendas. Lo que pasa es que a veces los vecinos aquí, todos tenemos un pito, ¿no? Y avisamos en el caso que algo ha pasado, avisamos o tocamos, pero no, en ese momento parece que un vecino ha salido, ¿no? Se ha dado cuenta y lo amenazan, igual pasó acá, lo amenazan y lo amenazan, ¿no? Pese a que la cuadra está custodiada por esta cámara de vigilancia y cuenta con una sirena de emergencia, esto parece no intimidar a los malhechores. Lamentablemente este sitio se ha vuelto un poco peligroso, ya que como anteriormente, recién hace dos semanas, han habido también robos aquí y la delincuencia ahorita, la verdad, es la pandemia que estamos viviendo en este momento, ¿no? Está terrible la situación. Los vecinos detallan que se organizarán para colocar tranqueras en los extremos de la calle debido a esta ola criminal.